buenos días familias bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os traigo un vídeo de haul de temu que he comprado algunas cositas para probar así que nada si os interesa el vídeo quedarás conmigo muy bien pues a ver voy a contar un poquito la historia está donde temo porque yo tenía un poco de no sé me da un poco de cosa comprar una aplicación nueva pero bueno como todo el mundo compraba y enseñaba las cosas y como no pues debe ser de fiar aún así pregunté a una chica que me enviaba todo el rato un enlace a un juego que yo no la abría porque me daba miedo que fuera algo de estafa porque yo ya tuve una mala experiencia el año pasado que me hackearon la cuenta y me quitaron el canal me lo quitaron todo y ya no abro ningún enlace que vea que no viene de algún sitio de confiar entonces le escribí a esta chica por instagram digo oye que me estás mandando este enlace eres tú porque me da miedo abrirlo me dijo si es de un juego de temu que si vas regando te dan premios tal igual y yo digo bueno pues me meto en la página y le pregunto a esta chica digo tú has comprado en temu me dice sí digo y es está bien las cosas y tal si si te tardan más o menos unas dos semanitas o tres depende pero las cosas te llegan digo y la forma de pago fiable tal me dice sí pago con paypal o tarjetas de prepago para que no tengas problema y tal también he visto compañeras en youtube que también han comprado o sea que ya me da un poquito más de confianza y nada entre en en temu me puse a mirar claro salen tropecientas mil cosas que te comprarías todo pero también quería ver la calidad que tenían las cosas no quería volverme loca y luego que me llegaran cosas que no me gustase que tuviesen mala calidad así que he probado comprar unas cuantas cositas casi la mayoría de las cosas son enfocadas a viajar o sea ahora que viene época de vacaciones que ya mismo empezamos a planificar vacaciones y quería probar a ver qué tal era todo lo único que no es de viaje bueno hay dos o tres cositas lo primero que voy a enseñar es esto de aquí que lo compré para poner el rollo de papel de cocina como yo siempre lo tengo puesto al lado de donde la fruta en uno de estos de madera quería probar a ponerlo en la parte superior de o sea la parte de abajo del mueble de arriba del mueble superior y dejarlo ahí a ver si se quedaba un poquito más discretito ahí arriba pero no sé no me acaba a mí de convencer mucho no es que sea gran cosa es plástico blanco no tiene nada más pero depende como vea como me quede lo dejo o no se puede poner así pegado en la parte de abajo o pegado en la pared o un mueble para ponerlo la otra opción que tengo es ponerlo dentro de el armario y poner ahí pues paños de cocina o yo que sé otras cosas que pueda poner de enganchar porque papel de cocina guardado dentro de un armario no es muy útil porque si tienes las manos manchadas necesitas coger papel y tienes que abrir el armario pues no es de mucha utilidad entonces no sé ya veré qué uso le doy si me convence fuera y si no dentro de un armario lo pondré y algo haré con él muy bien lo segundo que os voy a enseñar es esta botellita de agua que me ha encantado la verdad que es muy bonita es plástica tiene esto de aquí que es como de piel sintética que se puede quitar para lavarla que va genial luego tiene una anilla por si la queremos colgar de la mochila o de algún sitio y está muy bien porque tiene un cierre de seguridad para que no se nos abra dentro de la mochila o la bolsa de deporte o lo que sea tiene el cierre luego se abre y trae la cañita está que es de silicona blandita y bueno la cerramos ponemos el cierre de seguridad y así de esta manera sabemos que no se va a abrir dentro de la mochila la tienen en varios colores os voy a ir dejando por aquí imagen de cuando yo lo elegí para que veáis también los precios y bueno había creo que de dos colores más a mi impresión súper mona es un tono crudito la parte de arriba como un beige muy clarito y este de aquí es rosita luego seguimos por aquí os enseño este neceser que me salía todo el rato ya en amazon también yo busco una vez neceseras y de viaje que entre muchas cositas y me salían estos de aquí a un precio un poquito más elevado y digo voy a probar a ver en temú la calidad y tal tiene pinta de que caben muchísimas cosas como podéis ver es bastante grande por aquí traen dos bolsillos y por aquí trae uno así un poco más grande y también trae uno aquí con cremallera la calidad bastante bien así de primera vista ahora hay que ver con el paso de los días o del tiempo que no se pele que no se rompa tiene una cita aquí también para cogerlo y llevarlo es un color así también crudito un beige muy clarito parece que también muchísimas cosas así que ya os comentaré más adelante si da buen resultado o no lo siguiente que tengo por aquí es este pastillero que también para épocas de viaje que si tienes que llevarte para el dolor de cabeza que si para yo que sé para el dolor de barriga para el dolor para el dolor para el dolor yo por ejemplo que tomo suplementos por la mañana de biotina colágeno vitaminas y tal me es más cómodo llévanme esto que llévanme tropecientos mil botes con pastillas entonces este viene muy bien bien así aquí trae seis compartimentos y aquí trae dos y luego trae esta cosita que digo que cuando lo abrí se me cayó y digo esto que es y es por si no puedes abrir bien si no tienes uñas por ejemplo lo levanta con esta cosita y puedes abrir los compartimentos me parece bastante guay para llevar todas las pastillitas o si alguien necesita tomar alguna medicación y para algunos días no tienes que llevarlo todo es así un color también crudito y va como jaspeado en tonos así marrón titos y bueno es pequeñito es cabe en cualquier sitio me pareció muy guay luego por aquí tenemos esto de aquí que es un cepillito de viaje me parece súper cookie porque trae un espejito ahí podéis ver y luego esta parte de aquí la empujamos por de aquí atrás y sale un cepillito que bueno cepilla muy bien hace su función no es nada del otro mundo pero es muy práctico para el tema de los viajes que se cierra y súper pequeñito súper práctico caben con en cualquier sitio seguimos lo siguiente es esta protectora o protector de la beauty blender de la esponja de maquillaje que yo siempre la metía en el neceser así suelta y es verdad que si está un poquito manchada de maquillaje lo que sea te va manchando todo lo que tienes en el neceser de esta manera la metemos aquí esto es de silicona tiene también es transpirable para que no se quede humedad en la esponja y bueno si necesitamos lavarla limpiarla con agua y jabón más que suficiente también es de un color así esta es un poquito más oscurita es como marroncita pero no mucho tampoco y también muy bien de precio muy económica y práctica luego por aquí tengo esta bolsita también en color crudito creo que yo me cogí el tamaño pequeño ahora no me acuerdo bien pero creo que ese es el tamaño pequeño esto viene así aquí trae como no sé qué es lo que lleva si un alambre o un plástico creo que es un alambrito que lo que hace es que siempre se quede cerrada me parece súper guay porque podemos meter varias cosas por ejemplo nos vamos de viaje lo que digo no en el bolso por ejemplo metemos el cepillito el pastillero yo que sé por aquí tengo por ejemplo mis auriculares también el calcador de reloj para caer el reloj pues también fijaros que caen un montón de cosas aún puedo meter aquí algo más se queda cerrada y esto lo metemos en nuestro bolso o en nuestra bolsa de viaje y de ahí no se escapa absolutamente nada así que me parece una buena compra ya digo que no me acuerdo si compré el tamaño grande o el pequeño porque venían dos tamaños pero me parece muy práctica si la que he cogido es la pequeña igual me cojo la grande para meter más cositas como por ejemplo de higiene íntima o cosas así y la verdad es que me pareció súper guay luego por aquí tengo que esto lo tengo que enseñar así porque lo he sacado de las bolsas y las bolsas se me han roto todas me he pillado este pack de coleteros que ahora voy a enseñar uno por uno para que los veáis viene estos dos chiquitinos que son así como de pelito está en color crudito y este marroncito luego vienen dos más grandes hitos también este es un poquito más oscurito aunque no se aprecia mucho pero bueno para que veáis más o menos y luego vienen bueno aquí hay tres este que es chiquitito también tienen hilos por todos lados hay que cortárselo pero bueno no podemos pedir más por el precio lo acerco para que veáis más o menos la textura y tal luego este que es como de tela de borreguito tela de bucle y luego este de aquí que también trae como una telita así con un caladito muy guay esos tres son más grandecitos son los más grandes bueno y en cuanto agarre pues no sé voy a probar a ver porque ni me los he probado bueno muy bien creo que quedan muy guay agarran muy bien si le damos el aprobado pero bueno quería probarlo saber qué tal la calidad y todo y bueno ya por aquí os enseño estos legis que yo me los pedí en teoría para el gimnasio os lo voy a acercar para que veáis cómo son son muy chulos la parte de atrás es así y la parte de delante tiene esta zona de aquí para la barriguita os voy a dejar una imagen de cuando me los probé para que veáis cómo quedan me ha gustado que tiene una textura súper suavecita me ha gustado muchísimo la textura lo único que la zona de la parte íntima tiene como una postura un poco rara que no me acaba de convencer mucho porque cuando vas a gimnasio pues a veces de que depende de qué ejercicio pues a veces un poco las piernas totales y se ve esa postura un poco no me acaba de convencer mucho la verdad que no transparenta no transparenta apenas nada y la única opción es o poner una camiseta un poco más larguita que no se vea o una sudadera un poco más larga porque lo que es el legging en sí me ha gustado muchísimo ya digo que es queda súper no aprieta queda muy suave muy cómodo y lo único que le veo como pega es la costura esta pero bueno que me ha gustado muchísimo y si no pues para estar por casa para limpiar o para lo que para lo que sea creo que valdría bueno estas son las cositas que yo me he pedido yo todo esto y además también me cogí que dejo una imagen un utensilio de esto que para poner el estropajo y bueno os dejo una imagen para poner el estropajo de la cocina y todo esto por menos de 20 euros o sea no sé si me gasté 18 euros 17 euros luego si ahora me acuerdo bien pero me parece que por la cantidad de productos que he pedido me parece un precio pues bastante bien mi chico también se ha hecho un pedido no sé qué cosas ha pedido él pero bueno ya os diré si está bien lo que ha pedido o no porque no sé ni lo que se ha pedido realmente pero bueno yo quería primero probar la calidad y deciros mi opinión sinceramente de momento todo bien lo único que tengo duda por ejemplo en esto en la bolsita y en ese sé que creo que son de los mismos porque lleva el mismo letrerito está aquí en lo único es si se pela porque como esto es una piel sintética con el roce o con el tiempo pues que se pele o lo que sea y el resto bueno me parece bien así que nada yo recomiendo si queréis comprar y probar hacer como yo un pedido pequeñito para ver si os gusta y así veis que está todo bien pues si os gustaban más cositas pues pedid yo quería pedir algunas cositas de decoración pero digo me voy a esperar y depende de cómo venga todo me arriesgo porque tampoco a mí no me gusta comprar sino veo y toco las cosas yo soy muy maniática para esto incluso cuando compro en amazon me cuesta muchísimo yo nunca me compro por ejemplo ni ropa ni zapatos en tiendas online porque a mí me gusta tocar me gusta ver el tejido la textura el tamaño porque una cosa es verlo en foto y otra cosa es verlo en persona y me arriesgo con cosas que no son muy caras porque luego cuesta no sé la política para devolver y todo pero no sé sería así no ha sido rara a mí me gusta tocar y ver qué qué producto me gusta y el tamaño y todo así que nada familia os voy a dejar en la cajita de información todos los links de las cositas que yo comprado por si hay algo que os gusta y os parece interesante ahora para el tema de vacaciones y viajes y tal y nada si os ha gustado este vídeo dame un like que me ayudáis muchísimo suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao